... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo para todas, para todos. Estamos iniciando el programa Música, Cultura y Deportes Televisión por este canal. Como todos los días, como todo el tiempo, para ustedes. Dispuestos a llevarles los comentarios, tenemos un equipo técnico listo, presto a trabajar para toda la gente que está en audiencia, que está en la finca, en la casa, en el negocio. A esta hora hay mucha gente en la casa que perfectamente puede también sintonizar nuestro canal de televisión. Por lo tanto, acomódense, súbanle el volumen al televisor sin molestar al vecino. Siempre recomendamos eso en todos lados, en todos sitios, en las fiestas, donde sea. Hay que respetar a los demás que, a lo mejor puede ser que el oído no les esté funcionando bien, a lo mejor no les gusta lo que se está haciendo, a lo mejor le perturba X, muchas cosas. Por lo tanto, hay que saber respetar al que tenemos siempre al lado, ¿sí? Tenemos videos musicales, variados comentarios, notas internacionales, notas nacionales, notas de prensa que analizaremos, mejoraremos y ampliaremos. Así es el estilo de música, cultura y deportes televisión. Nos vamos a la agenda, vámonos a la agenda del día. Vamos a continuar lo que estuvimos tratando el día de ayer. Unos comentarios muy importantes, muy interesantes. Estuvimos hablando del abuso sexual en los niños, que es más frecuente de lo que muchos, muchos suponemos y muchas personas pueden suponer. Estaremos también continuando el tema, las verdaderas bondades del running, el jogging, el footing, todas esas palabras que son similares y que tienen que ver con su salud, con mi salud, con el trote, con la caminata, con estar bien sanotes y bien sanotas para tener muchísima actividad, para trabajar, para ser importantes, para ganar dinero, para ubicarse en la sociedad, en todas las cosas que buscamos a lo largo, más o menos, más o menos, de 50, 60 años, que es el tiempo que tenemos para eso, ¿sí? En algún programa vamos a, digamos, definir un poquito más las edades para comprender este mensaje que le damos a ustedes. Pero al fin y al cabo, todos en sociedad queremos inscribirnos en la sociedad. Por eso se trabaja, por eso se estudia, por eso se planifica, se progresa, etc. Los que no, bueno, ni modo, ¿sí? Estarán conscientes que no lo intentaron, no pudieron, no le llegaron las oportunidades, se le pasó el tiempo, se le fue, no sé, el momento de llegar a donde se quería y no se pudo. Pero en todo caso, los demás no son culpables, culpables somos los que fracasamos. Si usted y yo fracasamos, tenemos la culpa, los demás no tienen la culpa por haber triunfado. Bueno, dicho eso, vamos a iniciar entonces el tema del abuso sexual en los niños, que es más frecuente de lo que se supone. Vamos a comentarles que el abusador, el abusador de esos niños, de esas niñas, estamos hablando de edades muy bajitas, por supuesto, generalmente es una persona de apariencia física muy normal. No da pistas, no da pistas, no se muestra, no hay violencia, cosas así, ¿no? Porque hay diferentes formas y ahora se ha multiplicado mucho el sentido y el contenido de lo que es el abuso sexual. Se aportan nuevas que... Está, digamos, con problemas hormonales que siempre han sido llamados de una forma, pero ahora hay leyes, banderitas, legislación nacional e internacional que los protege y que les permite vivir su problema. Es problema de ellos, por supuesto. Es un golpe bajo de la naturaleza. Esos golpes bajos que la naturaleza da a las personas, que ya hicimos un programa acerca de eso, pero que hay otro pendiente para ahondar más en el problema, en el tema, en el detalle del tema. Pero en los niños se va ampliando porque hay que protegerlos enormemente. Recuerden que las consecuencias físicas y mentales son muy dañinas para un niño cuando se encuentra con un violador, con una persona que abusa sexualmente, pero que decíamos ayer no es precisamente el sexo, el abuso, sino es el complemento, es el alrededor, son las circunstancias, son las palabras, los hechos, los gestos. Ayer hablábamos incluso de muchos papás y muchas mamás que sin darse cuenta también son abusadores de los niños en ese sentido. Cuando hablan palabras que no deben ser, cuando tocan temas que no deben ser, en fiestas donde termina una fiesta de un niño y después los adultos se van con todo, los organizadores de la fiesta así lo hacen, los que las personas lo aceptan. Es como una serie de kamasutra, por decirlo, porque es una palabra que la comprenden todos los adultos, se transforma esa fiesta en un kamasutra y los niños por ahí rondando, caminando, mirando, observando, está el papá, está su mamá, están haciendo cosas que no le ven ellos en sus casas, eso es abuso ante los niños también. Y peor, porque es abuso ante nuestros hijos. Un llamado de atención. Señores, disculpen, fiesta de niños, es de niños, dedícanse a los niños, por favor. Desde que comienza hasta que termina la fiesta, hagan cosas de niños, disfruten con sus niños. Los de adultos, vayan a fiesta de los adultos y si hay quien les cuide a los niños, perfecto. ¿Cuál es el problema? Si no hay problema. Ese llamado es muy importante. Se aclara también en este comentario que los que cometen estos actos normalmente son personas que los niños conocen. Y ya hablamos un grupo de personas que las conocen, los niños, ¿sí? Ustedes disculpen, pero es necesario lanzar la primera piedra. Alguien tiene que lanzar la primera piedra en ciertas cosas y alguien tendrá que lanzar la primera piedra en cosas que este comentarista y locutor no conoce para que me las digan. Porque si no, pues ¿cómo las voy a conocer? Si las ignoro, por cualquier cosa las puedo ignorar. Total que quienes confían en esos niños y a los que quieren también muchas veces, como por ejemplo los padrastros, los tíos, los primos, el servicio doméstico, el vecino, los maestros, los policías, incluso actualmente también están, digamos, controlados en ese sentido porque son personas que cometen errores, son personas que manejan la ley, son personas que nos manejan la ley, que nos cuidan, pero algunas veces también tenemos que cuidarlos a ellos. Eso es importante saberlo. La mayoría son hombres, pero también hay mujeres. Mujeres porque si la mamá está cometiendo ese tipo de error con los niños, pues es una mujer, ¿no? Y si el papá también. Y si es el tío, como dice aquí, el primo, el policía, etc. Sí, ese es el inicio de este programa, del micro, el comentario del día de hoy, que estoy seguro que interesa mucho. Voy a continuar el segundo micro con esto porque es interesante y luego vamos más avanzando. Así es música, cultura y deporte de televisión, así es usted como televidente, así es la publicidad. Ya regresamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero me ignoras Porque me ignoras Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras Me ignoras Bebé, 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 bebé Confieso que quiero tenerte ahora Pero estás ocupada o siempre me ignoras Escribo un poco intenso y fallo en cada intento De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento Te apoderas de mis pensamientos Es una obsesión, para ti soy como una ficción Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención Y eso hace que sufra mi corazón, bebé, bebé Y tú me has luchado, me gustas, sub Tú siempre me rechazas, pero yo insisto Me gusta mirarte y me gustas, sub Otra como tú, te juro, no es Y como Manu, chao, me gustas, sub Tú siempre me rechazas, pero yo insisto Me gusta vaguetón y me gustas, sub Otra como tú, no Porque me ignoras, si tú me enamoras My loba, my loba Sé que tú andas sola, pero no te enamoras My loba, my loba Pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez No lleno tus expectativas